Ahora, un beso para verlos a ustedes, ¿verdad? Ahora tengo que decir suave para quedar mejor, ¿verdad? Cuando hago las cosas así. Nada, quiero darles un beso a las personas que me han ido un poco con mis cosas, ¿verdad? Arrando las importantes, ¿verdad? Ese que tengo por ahí. Pero bien, voy a estar bien porque es lo que yo todo el tiempo trato de hacer. No tengo con mis amigos. La gente, ¿verdad? Que trabaja con mí todo el tiempo para hacer mis cosas. Yo importo que es lo importante que tengo que hacer, ¿verdad? Así que es importante para mí. Nada que cosas raras y raras. Hola, hoy eres grande, ¿verdad? Casi a tiempo, ¿qué hicimos? Esa, hoy trabajamos sinónimos. Eso es, ayer. O sea, hoy. 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 Esa, estaba un poco trancadita. Trancadita, ¿verdad? Trancadita. Sí, mucho porque me pensé que todo eso que estábamos haciendo es muy grande, ¿verdad? Pequera. Sí, porque era buscar palabras que significaran lo mismo, de manera que cuando tú querías decir algo y no encontraba la palabra, utilizaras otra para seguir con el tema de conversación. Y no es lo mismo porque yo estoy tratando de Marisol, ¿no? Porque eso es lo que tengo. Entonces, yo no oigo a veces quién es el que está haciendo cosas ahí, ¿verdad? Entonces, este, ahí soy toda. Gracias.